Continuamos en Tele Nosotros y recibíamos las imágenes de lo que pasó en el balneario La Posta. Esto fue este fin de semana, un grupo de, podríamos decir, delincuentes. Ahí tenemos las imágenes. En la madrugada llegaban hasta el balneario La Posta del Mar y directamente empezaban a romper absolutamente todo. Una cosa realmente increíble. En un principio parecería que no se dan cuenta que los están filmando. Luego sí, ven las cámaras. Un nivel de violencia que no se puede creer. Estamos en contacto con uno de los propietarios, Matías Melía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Matías, tremendo lo que pasó este fin de semana. Sí, la verdad que, bueno, hablábamos fuera del aire que vienen situaciones medias complejas dentro de lo que es los festejos en la playa, porque no solo lo que pasó en el balneario, sino también lo que se viene dando en la frontera, en diferentes puntos de la ciudad, en la cual los chicos, está bien, pasaron muchos meses en el cual estuvieron encerrados, estaban en una edad de salir, de divertirse, pero siempre sanamente y obviamente con los cuidados que eso requiere, ¿no? Y lo que pasó el sábado en el balneario, nosotros habíamos tenido un antecedente la semana anterior, en la cual habían incendiado los cestos de basura y alguna cosita más, pero no había pasado más fuerte de lo que fue este fin de semana, ¿no? Que la verdad que me sorprendió el nivel, lo que decís vos, el nivel de violencia con el cual estaban dentro del balneario y después siguieron por el barrio, porque no solo fue el balneario, hubo roturas en autos, en las lunetas traseras, en algunos clientes en los vidrios de los departamentos, en el muelle de pesca, o sea, fue una jornada movida. La verdad que, si titulamos esto descontrol en Pinamar, no exageramos, porque para hacer todo este tipo, toda esta cantidad de daño, lleva un tiempo. ¿Dónde está la policía o dónde estuvo la policía? Mirá, esa noche, por ejemplo, lo que estuve haciendo un poco el reconto de los acontecimientos, arrancaba un grupo de chicos festejando en La Piña, la policía los saca de ahí de La Piña, de La Piña se van al centro, lo sacan del centro y terminan en la playa. Después de la playa, varios grupos se disipan, parte de esos grupos terminan a las trompadas en frente a la escuela 1, y otro grupo queda en la playa. Después otro grupo estaba en el norte, y eran como varios lugares, como vos decís, un descontrol en la ciudad, que yo lo hablé con el secretario de Seguridad, con Lucas Ventoso, que vino muy amablemente al bañario, con el jefe de calle La Policía, en el cual se hizo la denuncia y demás, y hablábamos justamente de eso, que la escasez de vehículos 4x4 para estar en la playa y demás, para ir controlando, pero lo que yo un poco hablábamos es la cuestión de empezar a priorizar las cuestiones, porque me parece muy bien hacer multas de tránsito a la noche a los turistas que están mal estacionados, pero creo que hoy en día la ciudad ha tomado otro eje, y creo que todo el personal municipal, por ejemplo, debería estar controlando en la playa y en los lugares de focos de reunión, no digo un control, porque obviamente la policía tiene el poder de policía, es para el delito, pero sí la municipalidad para la prevención, la contención de los chicos, solo con la imagen de la municipalidad, los chicos obviamente hay un efecto disuasivo, la policía no puede hablar un poco de jardín de infantes o de profe de la escuela, tiene otras atribuciones y otros problemas mucho más graves que estar cuidando a los chicos, entonces tenemos personal municipal, se ha contratado gente extra para hacer fiscalización, creo que es un buen momento como para la gente, en vez de estar todos los chicos dando vuelta en el centro, ahora aquí les meten una multa, o cuidando los tachos azules, ex-tachos azules al día de hoy, pero digo, me parece que también se puede volcar mucha gente a la playa y a otros lugares que hoy en día están siendo foco de fiestas a la noche, a los fines de semana y durante la semana también. La realidad es que el secretario de seguridad y las autoridades no pueden desconocer lo que está sucediendo, hay que hacer una lectura, es como vos decís, los chicos están cansados de estar encerrados, de golpe empiezan a salir y suceden todo este tipo de cosas, pero también habría que pensar en que es necesario tener un lugar de contención, la realidad es que al no haber boliches, no haber un lugar donde se puedan concentrar los chicos, pasan este tipo de cosas en la playa, los fogones, en la zona de la frontera, bueno, es conocido por todos, es un lugar de un descontrol total y absoluto, donde no queremos lamentar víctimas, digamos, hasta ahora han sido pérdidas materiales que no las justificamos, es realmente tremendo, pero no queremos que esto llegue más allá. Totalmente de acuerdo, Ero, es una situación que por ahora, por suerte, como ponía en las redes sociales, es una cuestión netamente de daños materiales y no pasa más que eso, pero bueno, siempre en esa contención, y lo que digo, tratar de hablar con la gente que uno tiene conocida, o si tenés un hijo, un hermano, un amigo, lo que sea, que está pasando esta situación, que está haciendo este tipo de fiestas, por lo menos tratar de contenerlo, decirle, festejen, diviértanse, como están en la edad para hacer eso y para que puedan ser felices en ese momento, pero de ahí a pasar a mayores como está pasando. Y además de, uno vio videos, en mi caso vi videos de las fiestas en la frontera, y te puedo asegurar que volviendo allá, como vi en moto, en auto, camioneta, lo que sea, no pasó una tragedia porque, no sé, hemos, como siempre digo, Pinamar tiene una suerte especial desde que inició la pandemia, porque no se hizo nada para contener la pandemia, entonces tuvo suerte propia de la ciudad y no por una gestión municipal, sino por una cuestión netamente del individuo como persona que fue responsable y atenuó la situación, pero me está pasando eso en la frontera. La realidad es que tememos eso, tememos que suceda algo en la frontera con nuestros jóvenes, a mí me parece buenísimo que se diviertan, pero bueno, el descontrol no está bueno, hay otras maneras de divertirse. ¿Qué vas a hacer vos a partir de ahora en el balneario? ¿Vas a tener que poner seguridad? Porque más allá de las cámaras, digamos, las cámaras no impidieron que hagan esto. No, de hecho al otro día volvieron, pero también se juntaron en las carpas y demás, y no pasó más que eso. No, no, o sea, todo el frente marítimo tiene seguridad a la noche, pero siempre si la seguridad o los serenos y demás, siempre arrancaban en diciembre, nunca en noviembre, porque obviamente era una época tranquila. Ahora claramente con lo que pasó, bueno, hubo que modificar las cuestiones del lugar, pero digo, siempre generalmente en todos los balnearios, sobre todo en la zona céntrica, hay serenos, en la cual, nada, todo siempre comienza los primeros días de diciembre, porque es realmente donde empieza la temporada. Claro. Y bueno, nada, esto me tomó de sorpresa. Sí hubo un aviso anterior, que yo lo hablé por teléfono con Lucas, la semana anterior, que cuando vi la situación y vi cómo se estaban dando cuestiones en la playa, ya veía cómo venía el paño, y digo, esto seguramente va a pasar algo, porque puede ser un vidrio, puede ser una carpa incendiada, puede ser un, no sé, una casilla guardadilla incendiada, puede pasar cualquier cosa. No, 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 por supuesto, por supuesto. De todas maneras, por lo que se puede ver en las imágenes, esos chicos no estaban bien, digamos. Hay uno que se queda sentado como mirando, después van, vuelven. No, no, sí, de hecho, cuando recién llegan los chicos y vos tomás en detalle, uno de los chicos deja un vaso en la mesa, se va como a tranquilizarse a tomarse el vaso y termina tirando un banco al vidrio. O sea, una situación que... Exacto, ahí estamos viendo. Sí, exacto. Y después al final del video viene uno con un palo, como si quise estén haciendo jabalina, y le sigue dando el vidrio, que por suerte eran todos vidrios de seguridad, que muchos lo contuvieron, pero después hubo... De hecho, hay imágenes, no se pueden llegar a ver, pero a medida que está pasando, está otro chico con una sombrilla, rompiendo el vidrio y metiendo dentro de la administración. Sí, sí, que logra el cometido. Hay una foto donde se ve que logra el cometido, claro. Sí, sí. Totalmente, y lo raro es que, bueno, que un poco tanta violencia, ¿no? Pero bueno, yo digo que es... Lo que hay que tratar de hacer en este momento es tratar de hablar con la gente, con los chicos y... Sí, y que las autoridades... La realidad es que me parece que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, controlar esta situación, para eso están. Uno puede hablar con los jóvenes, pero hay tantos otros que van a seguir saliendo, que van a seguir participando de estas fiestas, y es necesario que no sucedan. O sea, no puede haber fiestas en la frontera. No puede haber porque no hay control, no hay policías, y no debe suceder, punto. Sí, 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 no, aparte imaginate que haya un coma alcohólico en ese lugar, y cómo haces... Claro. La verdad que es una situación compleja, difícil, pero sí, por lo... Dentro, como digo, siempre viendo el vaso medio lleno, por suerte nos dieron un aviso en cuanto a lo que está pasando con un daño material, no estamos lamentando ninguna víctima. Claro, y no queremos lamentar víctimas. Claro, tenemos todo para hacer como para solucionarlo. Creo que estamos a tiempo, no se requiere demasiada estructura e inteligencia para darse cuenta de dónde hay que apuntar los cañones a nivel municipal. Yo creo que entiendo que ahora están con la idea de el modelo de Ciudad de Buenos Aires, tratar de implementar una ciclovía, tratar de implementar cuestiones coyunturales del gobierno de la ciudad que lo están tratando de implementar acá, pero creo que la situación marca otra agenda, ya del inicio de la pandemia, ya marcó otra agenda que nunca la siguieron, y en esa agenda hoy en día está planteando esa situación en la playa, que esperemos que giren el timón en el momento adecuado y no tarde, o no lo giren, para terminar de contener todo esto. Tal cual, este es el momento, antes de que las cosas sucedan. Matías, gracias por este contacto, y lamentamos muchísimo lo que les pasó. No, gracias Vero por siempre estar, y bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto. Matías Melía, el propietario de La Posta del Mar. Este fin de semana, el domingo por la mañana, llegan al balneario y se encuentran que fue vandalizado. Un grupo de jóvenes empezó a romper las vidrieras y diferentes lugares del balneario. Les pedimos a quien corresponda, a las autoridades, que por favor se encarguen de las noches de Pinamar, sobre todo el fin de semana. Hay muchos jóvenes que están por la ciudad sin ningún tipo de contención porque no hay lugar donde puedan ir. Hay unas imágenes también en las redes de una pelea que hubo frente a la escuela 1, un momento muy violento. Se vivió con un grupo de chicos muy, muy grande este fin de semana. Me parece que estamos en un momento de reflexionar y tomar cartas en el asunto. Nos quedamos por aquí para compartir noticias regionales y ya tenemos más tele nosotros.